Mononucleosis infecciosa, acuérdense que es un síndrome, caracterizado por qué? Fiebre, faringitis y ganglios. Fiebre, faringitis y ganglios. La causa más frecuente es la infección por virus de Epstein-Barr, que se conoce como mononucleosis infecciosa. ¿Ok? Pero también puede ser causada por otros virus, como VIH, que no. Hemos dicho que puede ser la forma clínica de un síndrome viral agudo, ¿no? Retroviral agudo. El diagnóstico de la mononucleosis se establece por el cuadro clínico del síndrome más la serología positiva. Es Paul Buner que llama. Paul Buner positivo más un cuadro clínico, dice que es infección por Epstein-Barr. Mononucleosis. La segunda causa del síndrome monocleósico es la infección por citomegalovirus. Entonces, si les ponen un cuadro clínico de un paciente con un síndrome mononucleósico con reacción de Paul Buner negativa, es por citomegalovirus. ¿Ya? Cuadro clínico con citomegalovirus. Sí, con pruebas ausentes. Entonces, la segunda causa que tienen que pensar es citomegalovirus. También puede ver, como pueden ver, puede ser causada por tosoplasma, roviola, linfomas también y prima infección por VIH, retroviral agudo. Siempre descartar VIH. Esto es lo que les prometí. Las neoplasias asociadas a Epstein-Barr. También toman esto. Burkitt, Hodkin, primario cerebral, carcinoma nasofaringeo. Burkitt, Hodkin, primario cerebral, carcinoma nasofaringeo. Son las neoplasias asociadas a virus de Epstein-Barr. ¿Ya? Es un virus que se relaciona mucho con neoplasias hematológicas. ¿Ya? Leucemias y linfomas. Recordar. Micosis profunda. Eso es lo que faltaba de la clase pasada de neumos. Solamente hicimos aspergillus. Vamos a tratar acá lo que es el paracocilloidomicosis. La paracocilloidomicosis, llamada también blastomicosis sudamericana, causada por el paracocilloides, brasilensis. En el Perú, ¿cuál es la zona endémica? ¿Ah? ¿Ucayali? ¿Cuenca? ¿Madre de Dios? Junín. Chanchamayo, la Merced. Más del 80% de los casos de paracocos vienen de ahí. ¿Ya? Factor de riesgo, agricultores. ¿Ya? Agricultor que viene de ahí, con cuadros clínicos compatibles, lo más probable, paracocilloidomicosis. Aquí está el cuadrito, miren. La Merced, Chanchamayo, Junín. La mayor cantidad de casos de paracocilloidomicosis. ¿Ya? Varias formas tiene este paracocos, formas agudas y formas crónicas. La que nos interesa es la forma crónica, que es la más frecuente y es la que se presenta en adultos. Clásicamente, esta enfermedad siempre te compromete la mucosa oral. Te da lesiones ulcerativas crónicas en boca. Te da gingivitis. Y las lesiones en la boca tienen clásicamente la forma de frangüesa, que llaman. O de mora, mejor dicho, mora. Mora. En mora le llaman. En la boca. ¿Ya? Entonces, el paracocos te da úlceras crónicas, como moras, en la boca, en la cavidad oral. También te da gingivitis. Algo que tampoco falta en la paracocilloidomicosis es el compromiso pulmonar. También siempre te dan compromiso pulmonar. Y otra cosa que te dan son ganglios, aeropatías cervicales, ¿no? Eso es lo que está acá. Compromiso pulmonar en 80% de los pacientes, úlceras, ¿no es cierto? Y compromiso de los ganglios. Aspecto de mora tiene las lesiones. Acá se veía bien bonito, pero está todo oscura la lesión. Pero son características siempre las lesiones orales. Úlceras o gingivitis, también pueden apreciar, en paracocos. Compromiso pulmonar. Miren los ganglios, los ganglios. O sea, ven así un paciente, piensan en hongos y piensan también en tuberculosis, ¿no? Es un buen, ¿no? Es un buen, este, diagnóstico que pueden plantear también. El diagnóstico es con examen en fresco, directo. Y ahí observan las, el hongo con forma de timón de barco. Bueno, timón de barco, miren, esta forma es clásica, es clásica de la paracocidioidomicosis. Las levaduras en timón de barco. El examen directo. Porque los cultivos suelen tardar hasta un mes en crecer. O sea, el examen es directo. Ya sea por biopsia o por raspado de las lesiones. Bueno, en las placas, bueno, ¿no? Hay un compromiso en pulmones con fibrosis, con nódulos, cavernas se pueden dar, nódulos pulmonares. La secuela más importante, la peor secuela, la paracocidioidomicosis, es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar. Antimicótico de elección y traconazol. Traconazol, ¿ya? En las micosis sistémicas, crónicas, ¿no es cierto? No muy complicadas, de elección es hitraconazol. Hitraconazol. En las micosis complicadas, graves, agudas, ¿no? Es anfotericina B. O sea, inicialmente es hitraconazol. Si no responde, anfotericina B. En el caso que no responda, ninguno de los dos sea alérgico, sea cotrimausazol, pero por 5 años. O sea, y no hay buena respuesta, así que ojalá que respondan al hitra, ¿no? Cotri, acá 3 a 5 años, le das. De elección siempre, micosis profunda, ya saben, ¿no es cierto? Esta, ¿no? En las que vamos a ver más adelante, hitraconazol. Si es un cuadro grave, agudo, que no responde, anfotericina. Miren, este es un paciente que estuvo en San Pedro, en la sala, que viene por nódulos pulmonares. Venía de Chanchamayo y era agricultor. Ya, pues, ¿no? Este es... Él no es el paciente anterior, por si acaso, ¿no? No es... Pero acá ven, pues, múltiples, este... Hay cadernas, cavidades y fibrosis en la biopsia, ¿no? Biopsia es igual que se pueden encontrar. El siguiente hongo es el esporotrixchenki, la esporotricosis. La esporotricosis no se adquiere por inhalación, a diferencia del histoplasma o el paracocos, sino por inoculación directa en la piel. Esporotrixchenki, esporotricosis. Frecuente en Libertad, Ayacucho, Cusco y sobre todo en Apurima, que es la zona hiperendémica de esporotricosis. Las lesiones de la esporotricosis son básicamente cutáneas, cutáneas y van con linfangitis. Úlceras crónicas en piel con ganglios, con ganglios, con linfangitis. Linfangitis, ¿no? Úlceras crónicas con linfangitis. Acá creo que hay una, tampoco se ve la imagen, pero acá había una úlcera crónica con varias bolas acá, bolitas, 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 que eran ganglios. Ganglios que siguen a la úlcera. Linfangitis, una úlcera crónica, esporotricosis. Esporotricosis. Ahí está la úlcera, por lo menos se ve, pero acá no se ve nada. Es un paciente que también tuvimos en la sala, venía de Cajamarca, agricultor, y eso lo tenía hace dos meses, ¿no? Una úlcera empezó y aparecía la linfangitis. ¿No? Cutánea. En algunos pacientes, sobre todo inmunosuprimidos, pueden haber formas sistémicas. Esto es raro, de verdad, pero que ya te comprometen otros órganos. Incluso te producen osteolis también, compromiso óseo, osteolisis. Pero eso es, esto es raro. Lo más frecuente que tienen que conocer de la esporotricosis es la úlcera crónica con la linfangitis, los ganglios que siguen a la úlcera. Eso es lo que van a ver. Lo otro ya raramente verán, pues, una orquitis, esporotricosis, eso no. Igual, en todas las micosis profundas crónicas, y traconazol. Y traconazol, como alternativa, si no responden o son graves, anfotericina. La otra es el histoplasma, capsulatum, histoplasmosis. ¿Dónde se encuentra en el Perú la histoplasmosis? Tengo María. ¿En dónde? ¿En la cueva de? De las lechuzas, ¿no? Siempre nos ha mencionado eso, ¿no? En la cueva de las lechuzas, ¿no? En la cueva de las lechuzas. Es un hongo que crece en las heces de los murciélagos y las aves, se adquiere por inhalación, y nos produce un cuadro muy similar a la tuberculosis. ¿Ya? Nos produce un cuadro muy similar a la tuberculosis sistémica. También con ganglios y con un compromiso pulmonar marcado. Y un compromiso también sistémico, con hígado grande, con vaso grande, con compromiso también óseo, compromiso cerebral también puede haber. Es un cuadro sistémico que te produce. Esta es la forma más importante. La histoplasmosis diseminada crónica. Hay varias formas, ¿no? Aguda, azupa aguda y la crónica. La crónica es la más importante y es la que se presenta en inmunosuprimidos. En inmunosuprimidos, ¿no? Que está, edad avanzada, alcohólicos, diabéticos, linfomas, pacientes con VIH. ¿No es cierto? Y nos produce, como le estaba mencionando, un cuadro sistémico con úlceras, ¿no? En piel y mucosas, con infiltrados pulmonares, infiltrados en la placa de toras que son indistinguibles de la tuberculosis. Tuberculosis, incluso nos pueden dar un cuadro radiológico de tuberculosis como milia, miliar, miliar. Acuérdense que no toda placa con milia es tuberculosis. También puede ser un caso la histoplasmosis. La histoplasmosis entonces nos da un cuadro radiológico similar, bien parecido a la tuberculosis. Y un cuadro sistémico, ¿no? Con unos compromisos en el cerebro, pulmón, piel, mucosas, en suprarrenales, también te da ganglios. O sea, es un cuadro alternativo que tienen que pensar a tuberculosis sistémica. El diagnóstico igualmente es por biopsia y observación del hongo en la biopsia. En los preparados. Miren, ¿no? Esto ven acá, ¿no? Y dicen que cosa, que es tuberculosis, no se está en ápices, ¿no? Con cadernas, tuberculosis, dicen, no. Eso es para que se den cuenta que la placa de todas las unidades de una histoplasmosis muchas veces es indistinguible de una tuberculosis, ¿ya? Es el diagnóstico diferencial clínico y radiológico de tuberculosis. Al igual que la tuberculosis también te da granulomas. Las micosis y la TB son enfermedades granulomatosas. Te forman granulomas, como ven acá. ¿Cuál es la diferencia entre un granuloma TB y uno por histoplasma? Por ejemplo, el cacio, ya les dije, necrosis cacio, o sea, muy bien. Muy bien, ¿no es cierto? Y un monocito acá que tiene, ¿no? En el interior hay varios hongos que están fagocitados. De la histoplasmosis también tienen que saber que uno de los compromisos que te puede dar es en la médula ósea. ¿Ya? Uno de los compromisos de la histoplasmosis es que puede irse a la médula ósea y te puede dar una pancitopenia. Cuando un elemento extraño se mete a la médula ósea, como un germen o un cáncer, se llama mieloptisis. Mieloptisis, ¿no? Cuando un elemento extraño, como un cáncer, ¿no? Se mete a la médula o un germen como el histoplasma, como la brusela, como la tuberculosis, se van a la médula, se llama mieloptisis. Eso se puede ver en histoplasmosis. Y te dan pancitopenia. Igual, hidraconazol, como todas las micosis, ¿ya? Histoplasma, paracoco, esporotrix, hidraconazol. Si falla, ya saben, anfotelicin B. Y también en cuadros graves. ¿Ya? Eso que quede claro. Las dosis no se las aprendan. Solamente la pongo como referencia. Para que lo tengan para después. Esta la pongo a propósito de un caso que tuvimos en la sala. De una mucormicosis. Que es un cuadro muy grave que se presenta en inmunosuprimidos. No es causado por los hongos acá mencionados. Y te produce una lesión negruzca. Negruzca generalmente en el paladar y la nariz. Que va avanzando hacia adentro. Hasta comprometer hueso y cerebro. De avance rápido. Como vamos a ver acá en la siguiente. Ahí está, mira. Empieza así y se va hasta adentro. Se mete al hueso y se mete al cerebro. Mucormicosis. ¿En quiénes se presenta esto? Factores de riesgo. Diabetes mellitus, trasplantados, linfomas, tratamiento con deferoxamina. ¿Qué es la deferoxamina? ¿Qué es la deferoxamina? Antídoto para intoxicación por hierro. La deferoxamina es sustrato para crecimiento de este hongo. Por eso crece cuando metes deferoxamina. Diabético, sobre todo con cetoacidosis. Ya entonces se encuentra algún diabético con cetoacidosis que cruza con alteración de la conciencia. Y una úlcera negra, negra, ¿no? En la cara. Pensar en mucormicosis. Tratamiento, en realidad, mortalidad casi 100%. Es anfotelicina B y cirugía. Tienen que sacar todo esto. Sacar, sacar y llegar hasta que no haya hongo. Hasta el hueso. Queda un hueco ahí. O sea, para gente es de pésimo pronóstico. Hace eso, es de pésimo pronóstico. Casi. Todos se mueren casi. Ya. Mucormicosis. Ya, hablemos un poco de rabia, entonces. Agente causal, virus de la rabia, que es un lisavirus, se transmite a través de la saliva de los animales. Perros, ¿no es cierto que es la rabia urbana? Y la silvestre, los murciélagos u otros animales, ¿no? Eso, que lo conozcan. El perro es el transmisor del 90% de la rabia urbana. También por gatos, vacunos, por caballos. También dice carneros, cedos, ratas. Caballos, eso, eso. Nunca he escuchado que un caballero te transmite a rabia, pero también está, pues se describe, ¿no? Y la rabia silvestre por los murciélagos, ¿no? Y esta enfermedad ya no se ve. Yo nunca he visto rabia. Si se dan cuenta, ya no hay casos de rabia, ¿no? El último caso fue visto en el 2000. Yo vi, pues, pero fue en el 2005 cuando estaba en el Serum. El único caso que hubo en Lima por Independencia, San Martín, dos casos subieron y de ahí nunca más apareció rabia en Lima. Ya no, ya no hay rabia. Así que probablemente ya no vean ustedes rabia en el Perú, ¿no? Es una enfermedad actualmente rara. Pero antes, miren, en el 90 y tantos, como había varios casos, ahí fue, ah, cayó. Ya no hay rabia. Los dos últimos casos, como les digo, fueron en el 2005, ¿ya? Por San Martín de Porres, por Independencia, hubieron un par de casos. El problema es que esta enfermedad es casi 100% mortal, ¿ya? Casi 100% mortal si se desarrolla. Tiene dos fases. Y esto es lo que quizás les pregunten. En el periodo de incubación, miren, va de 10 a 312 días. O sea, te muerde un perro y un año más adelante recién tiene los síntomas, ¿no? Tiene un flanco, pues. O sea, el periodo de incubación es bien largo, ¿no? En los libros ponen que es de 20 a 90 días, pero en el Perú dice que se ha visto hasta 312 días de periodo de incubación. Desde que te muerde hasta que haces el síntoma, ¿no? O sea, hay que hacerle, pues, el seguimiento al perro y lo demás, ¿no es cierto? Dos fases. Una fase, pues, donde hay fiebre, escalofríos, alteraciones de la sensibilidad y la mordedura. Y la fase más avanzada, neurológica, que tiene a su vez dos sus fases. Una fase de excitación y una fase paralítica. Esta última fase que ya avanza con parálisis, bien parecida a lo que es el síndrome de Gillian-Barré. Gillian-Barré, pero va con alteración de la conciencia y el paciente muere. Se menciona en casi el 100% de los casos. La rabia es mortal en 100%. No hay tratamiento específico, soporte, ventilatorios, intubación, ¿no? Agüita, analgésicos, mucho amor, mucho cariño, un biombo, un biombito al costado, mucha morfina, ¿no? Entonces, no hay nada que hacer con ese paciente. El diagnóstico generalmente lo hacen post-morte, ¿no? Y eso es en las guías del MINSA. Post-morte, todo. Post-morte en IFI, post-morte en inoculación, post-morte en cultivo, post-morte, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad casi inmortal y ya con el antecedente y la sospecha ya se hace el diagnóstico, ¿no es cierto? Esto sí quizá tengan que tenerlo en cuenta. Las heridas no se suturan y el antibiótico de elección es la monsicilina ácido clavulánico. ¿Cuáles son los gérmenes que se encuentran en la boca del perro? Pasteurela multilócida y capnocitofaga canimorsus, ¿no? Pasteurela multilócida y capnocitofaga canimorsus. ¿Eso es básico, ah? ¿No saben eso? Qué barbaridad. Pasteurela multilócida y capnocitofaga, capnocitofaga, CAP, capnocitofaga canimorsus. Canimorsus, canimorsus. Y eso solamente lo barre la monsicilina bulánico. Así que no dejen, pues, dicloxacilina para las mordeduras, ¿no? Lo mandan lata con cicloxacilina a su casa, ¿no? A monsicilabulánico, ¿ya? Pasteurela multilóxida y capnocitofaga, citofaga canimorsus. Canimorsus, ¿ya? Para que le pregunten a su reciente de cirugía, palacerías o todo, para cubrir, ¿no es cierto? Pasteurela multilóxida y capnocitofaga, ah, ya, te va a decir. ¿No? Lo más importante, quizás, y esto no tanto para el examen, sino para su serum, es que conozcan el esquema de vacunación. Hay dos esquemas actualmente, el esquema corto y el esquema largo, ¿no? Este es el S clásico, que son 14 días que tienes que aplicarte la vacuna. Y hay un esquema más corto, que solo son 7 días. El suero antirrábico solamente se da en el esquema clásico, más no en el esquema reducido, ¿ya? Y eso se basa en la composición que tienen las vacunas del esquema corto, que son hechas de el cerebro de ratones, lactantes. Eso permite que el esquema sea más reducido, de 7 días, y ya no necesitas el suero antirrábico, ¿ya? Y los refuerzos que se dan acá al día 10 y 20, al día 10, 20 y 60. Esto es para que lo tengan en cuenta más que nada para su serum, para más adelante, ¿no? El esquema para rabia. Bartonella. Bartonella es más frecuente, ¿en dónde? Ancash. Ancash. Producido por la Bartonella Basiliformis, también es intracelular. ¿Quién lo transmite? La Lupsomnia Berrucarum. ¿No? Bartonella Basiliformis, hombre único reservorio, picadura de Lupsuna Berrucarum, conocido como Titira. Titira o Manta Blanca también, ¿no es cierto? Manta Blanca le llamo. Intracelular. Intracelular. Manta Blanca. Intracelular. Ancash, más del 80%. También hay en Lima, pero en zonas altas. La condición es que sea entre los 500 y 3.000 metros. Porque es la altura en que vive el mosquito. Ese mosquito, Luzombia, vive entre los 500 y 3.000 metros. ¿Ya? En Lima, pero en zonas altas, ¿no? Zonas altas de Lima, Cajamarca, Amazonas, pero Ancash. También Ecuador y Colombia. Ancash, miren, de lejos es el departamento donde hay más casos. Dos fases, básicamente. Dos fases. La fase aguda y la fase crónica. Bueno, para su información, la Bartonellosis es la enfermedad infecciosa que te produce el peor cuadro de anemia hemolítica producido por enfermedad infecciosa alguna. Más que la malaria, más que otra enfermedad. La Bartonellosis es la enfermedad infecciosa que te da el peor cuadro de anemia hemolítica de todas las enfermedades infecciosas conocidas por el hombre. El peor es la Bartonella. Y la tenemos en el Perú. ¿Hay que estar desorgullosos? No creo, ¿no? Conocido, la primera fase anémica como fiebre de la orolla, que es la más grave. Que te da un cuadro, pues, florido, bastante grave, con fiebre, maestral general, artromialgia, cefalea, vómito, náusea, cepato, espenomegalia, anasar, quedema. O sea, un cuadro sistémico grave. Lo que más llama la atención acá es la fiebre y la anemia. Anemia, anemia y fiebre, anemia severa, anemia severa, hemolítica, no inmune, por supuesto, ¿no? Porque estalla el eritocito. Anemia severa, ¿ya? Algo importante. Segunda semana. La Bartonella te produce inmunosupresión. Algunos lo consideran como el SIDA-CHOLO. ¿Verdad? El SIDA-CHOLO, le dicen a la Bartonellosis. Te produce inmunosupresión y te induce a infecciones, de la cual la más frecuente es la salmonellosis. Los pacientes se mueren muchas veces por salmonellosis, no tanto por la Bartonella. Eso creo que es en el siguiente. No, después vamos a ver eso. La fase intercalar, que no la vamos a mencionar. La eructiva crónica, que sí, que es la de la derruga peruana. La derruga peruana es más frecuente en niños. Es más frecuente en niños. Y es frecuente en zonas expuestas. Las pernitas, los bracitos y en la cara. Zonas expuestas. ¿Ya? Verruga peruana, zonas expuestas, niños. Miren. Tiene varias formas. Esta fase de la enfermedad. Una de las formas es la forma miliar. Con unas verrugas que miden menos de 3 milímetros muchas veces, bastante pequeñas, se localizan en miembros inferiores. Siempre en niños. Múltiples, miren, ¿no? O miles, chiquitas, chiquitas, chiquitas. Tienen otra que es la mular. Más de 5 milímetros. Y son a veces únicas, pero son grandes. Son grandes. Y otra forma que es la subcutánea, que crece como nóbulos subcutáneos. Acuérdense que también son lesiones sangrantes. Son lesiones sangrantes. Porque básicamente están compuestas de pasos sanguíneos. Diagnóstico diferencial con? Kaposi, ¿no es cierto? Sarcome Kaposi. Infecciosa. Salmonellosis. Tozoplasmosis. Shigelosis. Sepsis. Histoplasma. Malaria y tuberculosis. Como se dan cuenta, es el SIA Cholo, ¿no? También tiene sus, sus, este, enfermedades oportunistas, ¿no? Esto preguntan, ¿ah? La salmonelosis es lo más común, obviamente, pero le pueden preguntar cualquiera de estas. TB, malaria, tozoplasma. Pero lo más común es la salmonelosis y muchas veces la mortalidad en relación a esto. Bartonelosis. Gol de estándar para cultivo, para el diagnóstico no hay. Va a depender de la fase en que se encuentre la enfermedad. Si es una fase aguda, va a ser el frotis, lo más indicado. Si es una fase crónica con verrugas, la biopsia de la, ¿no? De la S-verruga. Gota gruesa se pide también para Bartonel. No se olviden. Como les dije, cipro sirve para todo, ¿no? Cipro también sirve para Bartonella. Tratamiento de lesión en Bartonella, ciprofloracino, fase aguda. Ciprofloracino. Si es un cuadro muy grave, muy severo, se le asocia a ceftreasona. ¿Verdad? Ciproceftre. Una de las pocas indicaciones que hacen esos dos antibióticos juntos, ¿no? Ciproceftre. Entonces, cipro de lesión en Bartonellosis aguda. En la fase crónica eructiva es la acitromicina. Antiguamente se daba rifampicina. Ahora es la acitromicina. ¿Ya? En las verrugas, acitro. Y en la fase aguda, ciprofloracino. Si es muy grave, ceftreasona. Leptospira. Ahora que hay leptospira en la célula, se ha muerto no sé cuánto, dicen, ¿no es cierto? Es producido por Leptospira interrogans, que es una espiroqueta. Se transmite por contacto con la orina de la rata, sobre todo. Se adquiere por la piel. La espiroqueta va a través de la piel. Esta es la información. Leptospira interrogans es una espiroqueta. Enroedores, perros, por fin, las ratas son los que nos transmiten esa enfermedad. Y por lo general se transmite por contacto con orina de animales infectados. Pero también con otros fluidos. Sangre, con órganos de animales infectados, alimentos contaminados, por aerosoles. Pero lo más común es el contacto con la orina de la rata. Epidemiología, predominantemente en la selva, pero también se ven casos en Lima. Los factores de riesgo, sobre todo acá son los gafiteros, ¿no es cierto? Y los trabajadores de las alcantarillas. En la selva, los agricultores que trabajan sin botas muchas veces, no es cierto en el campo, fácilmente tienen contacto con las ratitas. Formas clínicas, como en toda enfermedad infecciosa, a veces la mayoría cursan asintomáticos anictéricos. Tienes fiebre, malestar, unos días y se te pasó que habré tenido, ¿no? Un resfrío seguro, eso pasa en el 90%. Un 5% de los enfermos hacen la forma más severa, que es la enfermedad de Whale. Los que se mueren por leptospira son los que hacen la enfermedad de Whale. La leptospirosis, icterohemorrágica, icterohemorrágica. Los que se mueven de sangrados, ictericos, eso se llama enfermedad de Whale, compromiso sistémico. 15% son asintomáticos, ¿no es cierto? O sea, no todos son ictericos, solamente son los severos. Se describen en la enfermedad dos fases. Una bacterémica y una leptospiúrica. Y esto es importante para el aislamiento, porque en la primera fase, como el germen se encuentra en la sangre, lo van a aislar con hemocultivo o en la sangre, por métodos de inmunología. En la segunda fase, van a aislar al germen en la orina. Las manifestaciones más graves ocurren en la segunda fase muchas veces. En la segunda fase de la enfermedad. Este gráfico es lo mismo que estaba acá, como le estaba mencionando, las manifestaciones más graves, meningitis y todo lo demás, ocurren en la segunda fase. Cuando eliminas las espiroquetas por orina. Leptospiúrica. Esto es lo que quiero que recuerden. Enfermedad de Whale. Clínicamente, ¿cómo ven al paciente ustedes? Ictérico. ¿Pero qué más? Con inyección conjuntival. Hemorragias subconjuntivales hacen. Inyección conjuntival. Ictérico. Y otra característica clínica son las mialgias, sobre todo en pantorrillas. Un ictérico con inyección conjuntival, que tiene mialgias intensas, leptospira. ¿Ya? Leptospira. Leptospirosis. ¿Ok? Mialgias intenta, sobre todo en pantorrillas, ¿no? Aumento importante de CPK por miocitis, justamente. Eso es lo que te producen las mialgias. Te produce falla renal. Trombocitopenia. Y neumonitis hemorrágica, que es una complicación bastante severa y frecuente en la enfermedad de Whale. Y muchas veces es la causa de fallecimiento. Esa es otra de las cosas que van a encontrar en la enfermedad de Whale. El compromiso pulmonar. Compromiso pulmonar. Como neumonía, como neumonía muchas veces. Si le ponen el caso clínico de un paciente con ictericia y neumonía, ¿no? Severo, marcado. Una de las posibilidades es una enfermedad de Whale. ¿Ok? Un icterico con compromiso pulmonar. Con neumonía. ¿No? El compromiso pulmonar es frecuente, les he dicho. 70% de los casos. Y estos pacientes, por lo general, fallecen. Es la forma más severa de leptospidosis. La enfermedad de Whale. Ictéricos con mialgias intensas y inyección conjuntival. ¿Ya? El diagnóstico, acuérdense que lo más importante son las pruebas de serología. La prueba de ELISA para leptospira. Leptospira. Tratamiento. Tratamiento. Ahí ya. Tratamiento de lección actualmente continúa siendo la penicilina. Las espiroquetas son gérmenes muy sensibles. ¿Como cuál otro, por ejemplo? La sífilis igual también se maneja con penicilina. Otra alternativa es estriasona. O sea, son gérmenes sensibles. Pero deben ser tratados los antibióticos en la primera fase de enfermedad. En la bacteriémica. En la leptospiúrica salud. En la leptospiúrica los antibióticos ya no sirven. Porque la leptospirosis induce un fenómeno de vasculitis sistémica. Por eso que es grave. Cuando ese fenómeno se inicia, así lees antibióticos y sigue el fenómeno. Ya no pasa nada. O sea, es precoz. Con sospecha, metele penicilina o seftrazona. ¿Ya? Cuando ya va para la siguiente fase, ya la enfermedad va nomás. Tienes que ver qué es lo que pasa con el paciente. Si sobrevive o fallece. El antibiótico ya no sirve de mucho. ¿Ok? Se da precozmente en la primera fase. Penicilina es de elección. Alternativa seftrazona. Al fin. Se acabamos, creo. Banco de preguntas. Por lo menos quiero hacer la primera parte. Y si no, ya la siguiente enero la hacemos, ¿no? Estas son las preguntas que vienen en salud. Ya las, este, separado las de salud. Y al final están las que vienen en enan y también algunas que vienen en recientado, que también se repiten, ¿no? En los exámenes. Para gente con diagnóstico de meningitis tuberculosa, a quien se le practica una punción, un mal resultado que se encuentra en el líquido cefotraquido es cloruros bajos. Glucosa mayor a 60, BK positivo, líquido santocrómico, linfocitos mayores a 800. ¿Cuál es lo verdadero con respecto a meningitis tuberculosa? Es una pregunta un poquito tramposa, porque hay un dato ahí que no lo dan por lo general en los libros ni en ninguna parte. Lo que pasa es que cuando aumentan las proteínas en el líquido cefotraquido disminuyen los cloruros. Y eso se ve en meningitis tuberculosa. En meningitis tuberculosa los linfocitos no suelen ser mayores de 500, por si acaso. La glucosa, ¿saben que siempre es? Es baja, siempre es baja. Esto nunca se encuentra en el LCR. Ocasionalmente en un VIH, pues, con reconte inmunosuprimido se puede encontrar. Y líquidos santocrómicos se encuentran, ¿quién? En hemorragia supraanoidea. Cloruros bajos se ven por el efecto de las proteínas. Pero no es algo característico que le encuentren en todos los libros. Por eso digo que es una pregunta un poquito tramposa. Porque no es una característica que la van a ver normalmente cuando hagan la revisión de MEC-TBC. La A. Paciente con fide tifoidea, lo correcto es. La complicación más severa es la enterorragia. El tratamiento de primera línea es cotrimonazol. El bilicultivo es el método de mayor sensibilidad. La perforación intestinal solo requiere tratamiento médico. Ninguna de las anteriores. La A. La más severa es la enterorragia. Porque ¿sabes qué? ¿El antibiótico de elección cuál es? Sí, pero ya no con alfinicol. ¿Bilicultivo sirve para el diagnóstico cuál es el mejor? El de mayor sensibilidad, tan nuevo el estándar. Mielo, también mayor. Perforación, se opera. Se opera. Un niño en el cual se encuentra parastosis por yanda alambre indique cuál de las siguientes es correcta. Afecta sobre todo el intestino delgado, pero no al grueso. Causa mala absorción. No requiere tratamiento por signo ofensiva. A y B, A y C. A y B, ¿no es cierto? Sobre todo se localiza en dónde? ¿En qué parte? Duodeno. Entonces, no es elgado de duodeno. Muy bien. A y B. Meninocefaltis tuberculosa se usa corticoides con excepción de. Trastornos severos de conciencia. Presencia de convulsiones. Papiledema. Signos de extensión medular. Presencia de impariencia o afacia. ¿Con excepción de? Claro, signos de extensión medular. Pero también es una pregunta un poco tramposa porque eso todavía no es nada establecido. Algunos dicen que no lo usen, otros como que sí. Pero como hay preguntas donde quieren hacerte caer siempre para eliminar gente, ponen esto, bueno, pero acá sí es signos de extensión. Pero esto es bastante controversial, ¿ah? Debería usar, pero lo hagan que él es seguro, ¿ah? Ketoconazol. ¿Ya? Ketoconazol ya no deben usar, ya no se usa. Ya es recontre patotóxico, recontre patotóxico. Pero todavía algunos hospitales lo dan. ¿Ya? Ketoconazol. La quinococosis es una infestación primaria de ganado, vacuno, vino, hombre, cerdo, todos, ninguno. ¿Ya? Ganado, vacuno y ovino. ¿Ya? Acuérdense que el hombre es un accidental, ¿no es cierto? Es un hospedero intermediario accidental. Recuérdense que el intermediario es el que hace la forma de quiste o citicerco. Y él, ¿no? El definitivo es el que hace el gusano adulto, ¿ya? Para que lo diferencien bien. En un paciente despenectomizado, la infección más frecuente se debe a neumococo, neisseria, hemofilus, estafilo, estafilo. ¿A? ¿Cuál? Neumococo, ¿no es cierto? Acuérdense que el vaso nos protege contra gérmenes capsulados como el neumococo. Acá también podría ser hemofilus si es que te ponen el tipo B. Pero como no te ponen el tipo B, neumococo. Neumococo. El antibiótico de lesión para hitoingestantes, ¿cuál es? Nitrofurantoína. Como segunda línea, ¿cuál marcaría? Si no hay nitro. Ceftrazona también usa, ¿no? Ceftrazona, ¿no? Pero acá es nitrofurantoína. Nitrofurantoína, ¿no? Con esa clase falosporina y penicilina puedes, ¿no? Usarlas en la gestante sin ningún problema. ¿Ok? Los siguientes son fármacos activos contra pseudomonas eruginosa. Excepto, asternancia, ceftrazona, ceftra, pipetazo y penencia de la zatina. Excepto, ceftrazona. La ceftrazona también tiene cierta acción sobre pseudomonas. No es lo ideal. Las cefalosporinas que más tienen acción contra pseudomonas, ¿cuáles son? Ceftazima y cefepime. También la ceftrazona, pero definitivamente no va a ir la ceftazona. No tiene nada que ver ahí. ¿Son criterios para definir el síndrome de respuesta disfamatoria sistémica? Bueno, eso creo que ya lo conocen. Y aparte de leer cada uno de estos, nos vamos a estar mareando acá. La respuesta es la A, ¿ya? Más 38, menos 36, 90. Esto creo que lo han revisado ampliamente ya todos los años de medicina. Pero sí, tienen que acordarse bien esos criterios, ¿ya? ¿Qué diagnóstico consideraría para el siguiente cuadro clínico? Fiebre, escalofrío, estastorno mental, atragias, mialgias, anemia severa, lesiones cutáneas purpúricas, sepsis, ceres, puestafilo, brusela, mandaria, bartonella. ¿Ah? ¿Qué plantearían? ¿Por qué bartonella? La anemia severa, ¿no es cierto? Esta púrpura puede ser inducida por plaquetopenia. Por plaquetopenia. A malaria puede darte algo parecido, siempre y cuando sea producida por falciparum. Si tuvieran puesto acá más específico, mareada por falciparum, quizás dudarías, ¿no? Pero acá es bartonella. La anemia severa nunca se olviden, ¿ya? Nunca se olviden la anemia severa. Normas de bioseguría, marque la respuesta incorrecta. El lavado de manos es una norma sencilla y eficaz para... Es una forma sencilla y eficaz. El uso de guantes reduce el número de lavado de manos, ¿así es? Bien rara la pregunta, ¿no? Bien este... Chistosa la pregunta, ¿no? O sea, no... Ya si marcan otro, no se pasen. No actúa contra bacteroides fragiles. Bacteroides, cefosictima, banco, clindam, metro, clonafenicol. ¿Cuál no actúa contra bacteroides? Acuérdense que bacteroides es un germen anerobio. Es el principal componente de la flora colónica. El bacteroides es el germen más frecuente de la flora colónica. También es pregunta esa. ¿Cuál no actúa contra bacteroides? Clindamicina se actúa porque actúa contra anerobios. Metroniazol también. Cefosictina. Cefosictina es de primera línea en sepsis intradominales por bacteroides. Una cefalosporina que te cubre bacteroides. Sino que todos creen que los únicos que te cubren estos germen son la clindianosa, ¿no? Y metroniazol. Siempre hemos pensado eso, ¿no? Pero no. Si revisan las guías. Primera línea para sepsis intradominales en las guías americanas. Cefosictina. Cefosictina. Con alfenicol es de segunda línea para bacteroides. De segunda línea. Banco solamente te cubre gran positivos. Y clostridium me parece a lo más. Clostridium perfringe es un anerobio. Pero no tiene mucho efecto. Básicamente gran positivos. Acá es bancomicina. Mecanismo más frecuente de infección bacteriana por cálmulas intravenosas. Flevitis. Siembra a partir de sitios lejanos. Contaminación de líquidos donde manufactura. Contaminación de líquidos durante la inyección de la cándula. Contaminación durante la inyección de medicamentos. Contaminación en el sitio de entrada a través de la piel. La adeno, ¿cierto? Contaminación cuando le inyectan el medicamento porque no se lavan las manos. Entre pacientes. Lo hacen sin guantes. Acá es la D. Creo que no está marcada esta. No, no está marcada. Pero es D. Se define infectividad como la capacidad del germen para producir enfermedad infecciosa. Producir enfermedad infecciosa. La gingivo estomatitis herpética es la forma clínica más frecuente de la infección primaria debido a herpes 1, 2, 6, varicela, coxaki. La, no es cierto, el virus herpes 1 te produce úlceras orales. Hay una forma de gingivo estomatitis no herpética llamada herpangina que es causada por coxaki, ¿no es cierto? Si te ponen herpangina marca coxaki. Pero acá te ponen pues herpes, no sé, allá pues ya no pones coxaki, ¿no? El herp6 que te produce, herp6. Exantema. Acuérdense porque esa toma, ¿no? Exantema, roceola. Primer examen auxiliar en el diagnóstico de enfermedades micóticas. Gransin, Nielsen, hidróxido de potasio, Jens-Agrine. KOH, ¿no es cierto? Hidróxido de potasio, examen directo. ¿No? Para ver ahí tu paracoco, tu histoplasma, tu esporotix, ¿no es cierto? KOH, directo. En biopsia o en lesiones, raspado de las lesiones. El tratamiento antibiótico que se recomienda en pacientes portadores de osteomelitis debe durar un mínimo de cuantas semanas. ¿Les dije eso? No, yo creo que Will les ha dicho eso. Las infecciones en huesos, los abscesos y las infecciones articulares, el antibiótico no llega bien al hueso, ¿ya? Tratamiento mínimo cuatro semanas. Cuatro a seis semanas incluso se da. Y muchas veces es quirúrgico también. Infecciones en huesos, osteomelitis, quirúrgico. Porque el antibiótico no llega bien al hueso. Cuatro semanas. Se maneja como un absceso. El examen auxiliar precoz en osteomelitis, ¿cuál es? Resonancia, radiografía, tomografía, gamografía, BSG. ¿Qué dicen ustedes? Hay una pregunta recientada, me acuerdo que ponían las alternativas, si te ponían todas menos resonancia. La respuesta ahí era gamografía, ¿no es cierto? Pero la gamografía te da muchos falsos positivos. Se prefiere la resonancia actualmente. Actualmente es la resonancia. Si hubieran hecho el examen, pues ustedes hace diez años quizá marcaban gamografía, ¿no? Pero ahorita es resonancia magnética. Porque acuérdense que en la placa, en la placa simple, en la placa simple, en los peores casos, los cambios óseos se ven recién a los 45 días, como es en las vértebras. Las osteomelitis vertebrales, las spondylitis, a veces se demoran 45 días en darte signos. O sea, una barbaridad de tiempo. Lo más rápido se ve en resonancia. Y si no hubiera eso, digamos, ahí sí marcan recién gamografía. ¿Ya? Pero da mucho falso positivo. Con relación al VIH, se considera pareja discordante cuando uno de ellos es cero negativo, no tiene término tritobiral, más cantidad de CD4, cero mayor. Claro que acá no hay problema, ¿no? La A, ¿no es cierto? Cuando es cero negativo. Uno es cero negativo y el otro es cero positivo, ¿no? Esto es lo que se refiere a discordante. ¿Y concordante qué es? Cuando dos son positivos o negativos, ¿no? Muy bien. Código Sanitario Internacional. ¿Cuál de las siguientes enfermedades está sujeta a vigilancia epidemiológica internacional? Leishmania, dengue, fiera amarilla, meninoesafalitis, hepatitis B. ¿Cuál creen que es? Fiera amarilla porque se vacuna, no sé tanto internacionalmente. Pero ¿cuáles son las tres enfermedades que la OMS dice que hay que monitorizar? Dengue, ¿no? Tampoco. Radia, tampoco. Poco, ¿no? Las únicas que la OMS pide notificación internacional son sarampión. No. Son fiera amarilla, cólera y peste. ¿Ya? Son las tres que la OMS pide notificación internacional. Fiebre amarilla, cólera y peste. Las únicas tres. Las otras son motivos de notificación nacional. No más. Fiebre amarilla, peste y cólera. ¿Ya? ¿Ya? En el que nos conocí, ¡fiebre amarilla, peste y peste.